... Amigas y amigos de Venezolana de Televisión, muy buenas tardes. De inmediato nos trasladamos hasta el estado Cogés, donde se desarrolla importante información de su interés. Y el son de la ruta llanera, un instrumento típico musical de nuestra tierra, celebramos 200 años de la gloriosa Campaña Triable. Y de la pasada de Caguanes, desde esta, las Sabanas de Cogés. ¡Gracias! 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 ¡Que viva Tejuanes! ¡Que viva la campaña admirable! ¡Que viva el pueblo de Cojueves! ¡Que viva el pueblo de Cojueves! ¡Que viva el pueblo de Cojueves! Rindiendo tributo, rindiendo honores al Padre Libertador de las Naciones, Simón Bolívar, héroe de nuestra historia. 200 años después, la llamarada de la independencia sigue viva. ¡Hoy podemos decir que viva la independencia, que viva la libertad! ¡Que viva nuestra música venezolana! ¡Que viva Cojueves! ¡Que viva la revolución bolivariana! 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 La gobernadora del Estado 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 ¡Gracias! 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 De la primera combatiente de la República, la camarada Cilia Flores. Del Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla. Del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Del Ministro del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia, Wilmer Barrientos. De la Gobernadora del Estado Bolivariano de Cogedes, Erika Faría. Y del periodista Ignacio Ramonet. Por supuesto, al Pueblo Revolucionario de Cogedes, que nos acompaña hoy. ¡200 años de aquel 31 de julio de 1813! La campaña admirable, cuya entrada a territorio venezolano se produce el 14 de mayo de 1813 y culmina el 6 de agosto con la entrada triunfal del bravo ejército patriota a Caracas. Tiene en su seno acciones resplandecientes, como Agua de Obispos, Nikitao, El Desembocadero, Los Horcones, Barinas, La Aguadita, Los Pegones y Taguanes. Hace 200 años, el ejército patriota le infringió desconcertantes derrotas al enemigo en un rápido y veloz recorrido con una distancia de 1.500 kilómetros y en un tiempo de apenas dos meses y medio. Seguidamente, proyección de video sobre la campaña admirable. Taguanes 200 La campaña admirable En 1813, Simón Bolívar ingresa a territorio venezolano, procedente de la Nueva Granada, con 1.500 hombres dispuestos a enfrentarse a un ejército 10 veces mayor al ejército patriota. Monteverde ya se había venido de la derrota que le habían propinado a los orientales, específicamente en Barcelona, donde le dan prácticamente el jaque mate, se había venido un poco desguarnecido, pero lógicamente el ejército más fuerte estaba en Occidente. Las fuerzas patriotas se enfrentaron a un ejército 10 veces mayor, replegado en diferentes puntos del occidente venezolano. Simón Bolívar enviará a sus principales comandantes a ejecutar acciones sorpresivas, maniobras envolventes y distractoras, impidiendo así que los realistas puedan agruparse. De esta manera, conseguirá avanzar rápidamente desde San Cristóbal hasta Caracas. Por un lado, ordena arriba, atacar la parte de Nikitao, donde se da la batalla de Nikitao, por otra parte ordena Girardot, que fuese a Varina, y así va distribuyendo como el que distribuye las piezas en un tablero de ajedrez. Es una maravilla en términos de estrategia, porque es una acción relámpago, una cosa que siempre está sorprendiendo al enemigo, al bando realista, porque es una cosa de atacarlo, no esperar a que se enfrente, sino que lo busca, lo ataca, lo derrota, lo persigue y lo vuelve triste. Cuando llegan a Barquisimeto, deja a José Félix Rivas para impedirle a Oberto, al español Oberto, reforzar con ese ejército a Valencia, porque recordemos que en Valencia estaba el capitán general, que era Domingo Monteverdo. Entonces, para distraer esas tropas de Oberto, que era uno de los militares tácticos, ordena arriba, arriba le dan un jaque mate en la batalla de los Jorcones el 22 de julio, o sea, una semana antes de Tahuán, esto va a ser determinado. La ruta histórica de Cogedes. En 1813, Simón Bolívar, después de haber desarticulado y vencido a las tropas realistas en diversos puntos del occidente del país, llega a Araure, Estado portuguesa, para realizar acciones militares que concretarán lo que luego habrá de conocerse como la campaña admirable. El Estado Cogedes tendrá una importancia estratégica y determinante en el exitoso desenlace de la contienda. La llegada a San Carlos se caracterizará por el lanzamiento de varias proclamas. Llega el 27 de julio de ese año 1813. Al día siguiente, lanza una proclama dirigida a los tenientes de justicia mayor, que hoy equivalen a prefectos de los municipios, donde le solicita que cada ciudadano done un mínimo de 10 pesos y un máximo de 100. Y al día siguiente, ratifica el decreto de guerra-muerte, por última vez. Porque era necesario ir clarificando quién estaba con los patriotas y quién no. Las tropas realistas buscarán atacar a Bolívar en San Carlos. Este se traslada a Tinaco y luego a Las Palmas. Enfrentará una avanzada en Pegones para finalmente marchar con el grueso de su ejército a enfrentar las tropas realistas en la batalla de Taguanes. Cuando le informan que venían a perseguirlo, llega a Tinaco. El 30 de julio está en Las Palmas. Hay un pasaje muy interesante porque se detiene a Bolívar allí. Necesitaba provisiones. Cuando Bolívar sale de San Carlos, él está ya convencido de que lo que se aproxima es la toma de Valencia. Y que para poder tomar Valencia era necesario que la campaña se decidiera en una batalla decisiva. Entonces, una vez que está reunida ya la caballería, la infantería, las tropas de Rafael Urdaneta, las tropas de Anastanasio Girardot, entonces se abalanzan contra el enemigo. Pero el enemigo también había ido a su encuentro. De modo que es un choque de fuerzas que se produce en la sabana de Taguanes. Taguanes. 200 años de lucha. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva nuestra independencia! ¡Que viva Chávez! Palabras de la gobernadora del Estado Bolivariano de Cogedes. ¡Camarada Erika Faría! ¡Bolívar vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive! ¡Que la lucha sigue! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva! Bueno, primero que nada, desde esta sabana intensa, este calor y esta llanura hermosa donde nuestros padres libertadores se hicieron grandes, queremos saludar primero que nada a uno de los grandes responsables de esta revolución, junto a nuestro comandante eterno, heroico, gigante, Hugo Chávez, y junto a nuestro proyecto revolucionario. No es más que el pueblo del Estado Bolivariano de Cogedes, sus hombres, sus mujeres, sus trabajadores, sus campesinos, campesinas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres en general. Hoy estamos aquí celebrando junto a nuestros ministros, nuestro compañero ministro Calzadilla, que estuvo acá ya con nosotros en el campo de Tahuane, el compañero Fidel Barbarito, el compañero Wilmer Barrientos, nuestra compañera, hermana, amiga, Cilia Flores, la jefa de la Redi de Occidente, Isis Ochoa, y un conjunto de compañeros y compañeras al lado del hijo de nuestro comandante, Hugo Chávez Fría, el primer presidente chavista de la República Bolivariana y chavista de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, nuestro compañero, hermano, amigo, camarada, comandante en jefe y presidente de la República. Un día como hoy, nosotros estamos acá celebrando, como ya lo decíamos, el bicentenario de una batalla estratégica en la constitución de nuestra Segunda República y en el marco de la campaña admirable, la batalla de Tahuane. Tahuane es un campo glorioso, memorioso, donde nuestro libertador venció por primera vez dirigiendo él mismo el ejército al ejército realista y lo redujo en esta batalla de cogedes. Dice la jerga militar que cuando se es victorioso comandando él mismo el ejército, se le bautiza de fuego y fue en esta sabana de Tahuane donde nuestro libertador se bautizó de fuego como un líder militar en la independencia de nuestra República. Esta batalla de Tahuane también ha servido para darle sentido a esta nueva etapa de la revolución en el Estado Bolivariano de Cogedes. Es una batalla que nos ha permitido irnos, como decía siempre nuestro comandante y como lo dice hoy nuestro compañero Nicolás, al pasado, no sólo para saber de dónde venimos, sino de quiénes venimos. Porque fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, los que hace 200 años batallaron en este sitio. Venimos de un pasado de luchas, de victorias, pero también de padres y de madres heroicos, honorables, victoriosos, enérgicos y con una gran voluntad de unidad, de lucha, batalla y victoria que no es otra que nuestra independencia. Eso se selló en este campo. De aquí nuestro libertador siguió rumbo a Caracas, lo que conocemos como la campaña admirable y que dio paso, junto con la de Oriente, a la constitución de la Segunda República de Venezuela con Bolívar. Así que esta batalla le da a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo y a todo el empeño que le ponemos día a día a nuestro trabajo ese valor histórico, ese valor emocional, ese valor espiritual que implica el sacrificio, la lucha y el esfuerzo de cada uno de nuestros combatientes. Hoy aquí, en el bicentenario de la batalla Tahuanes, donde nuestro libertador Simón Bolívar, padre de la patria, quedó invicto en la batalla y en el combate, nosotros queremos también reafirmar el carácter de invicto del Estado Bolivariano de Cogedes, siendo que nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías nunca perdió una batalla en el Estado Bolivariano de Cogedes. Siempre que nuestro comandante nos convocó a una batalla, logró en Cogedes una gran victoria y lo vamos a seguir haciendo, Cogedes seguirá siendo la Cogedes invicta de la revolución de Bolívar y la Cogedes invicta de la revolución de Hugo Chávez. Y con Nicolás vamos a constituir, vamos a hacer más fuerte esta revolución y vamos a concretar, como dijo nuestro comandante cuando lanzó la batalla a Carabobo, vamos a concretar la segunda y definitiva independencia de nuestra patria. Que viva nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que viva nuestro libertador Simón Bolívar, que viva el pueblo de Cogedes y que viva el primer presidente chavista de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Muchas gracias, camarada.